¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves diecinueve de agosto? Bien, pues muy activa la atmósfera en nuestro país, en varias regiones se observan núcleos de tormenta, por supuesto, la más relevante la provoca el huracán Grace, que ya avanza en tierra afectando a Tulum, Carrillo Puerto, y otras poblaciones, en las próximas horas pasará al sur de Mérida. Este ciclón arribó con vientos de ciento treinta kilómetros por hora, con una velocidad de traslado de veintiocho kilómetros por hora. Al avanzar en tierra, disminuirá su fuerza a tormenta tropical, pero saldrá de nuevo al mar para fortalecerse, y de nuevo como huracán estará impactando primeramente al estado de Veracruz entre Jalapa y Poza Rica. Después el ciclón intentará cruzar los estados del centro para reintensificarse en las costas del Pacífico, situación difícil pero no imposible. Lo que sí va a ocurrir, muchas lluvias por los remanentes y semillas que propiciarán ciclones muy cercanos al litoral del Pacífico, antes que finalice este mes, porque en septiembre vendrán algunos grandes. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece relativamente tranquilo, pero estamos rodeados de núcleos de tormenta que se irán disipando conforme avance la mañana. Estas zonas de chubascos son por la onda tropical número veintiuno que ya se va mar adentro. Hay uno en la zona de Plan de Barrancas entre Magdalena e Islán del Río que se mueve hacia Bolaños y Guaynamota. Las más relevantes están en mares frente a los litorales de Nayarit y Jalisco, pero esas van mar adentro. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en el transcurso de la mañana, algo soleado al mediodía con un gradual aumento de nublados en la tarde y ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer la más relevante se dio en Las Palmas con treinta y siete litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, pero donde se cayó el cielo fue en Talpa. Veremos hoy a quién le toca. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y dos grados y medio. La mínima en este agradable amanecer fue de veinticuatro grados en la periferia, veinticinco punto siete en zonas urbanas. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo, estamos al pendiente.